Mala mente Se ha puesto la noche rara Han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Son yo que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace muevit a malea Mala mente Así sí Mala mente Mala mente Mala mente Mala mente Aunque no esté bonita La noche en ti ve Me hace limpiar la calle La manita, los aero brillando Mis pies, los corrales Después te dejan el salve Me iluminen, me guarden Y por delante No voy a perder ni un minuto En volver a pensarte Mala mente Así sí, malamente Tra, tra, tra Tra